Hola amigos, ¿cómo andan? Miren, esto lo encontré con un detector de metales. Digamos, esto no es metal, pero estaba en un pozo en donde salió una pieza. Lo dejé así para que ustedes vean, ¿ves? Tiene tierra, una especie de arena, ¿ven? Es una botellita y esto, quiero que vean, a ver quién sabe, porque yo realmente no sé muy bien qué es. Tiene una tapita, en donde se saca, y acá tiene, a ver si puedo sacar, no quiero romper. Tiene, miren, tipo una goma espuma, ¿ven? La verdad que está entera. Pero del momento que la saqué, la verdad que no supe bien qué es. Si alguno lo sabe, después la voy a limpiar bien, para también mostrarles bien cómo está, en qué condiciones. Pero si alguno sabe, me lo dice en los comentarios, ¿eh? Y le agradecería, porque todavía no sé qué es bien. Si es un difusor, algo para poner perfume, me lo pueden dejar en los comentarios, le agradezco. Hasta el próximo video.